¡Oye! ¡Parecéis muy contentas esta mañana! ¡Sí, papi! ¡Hoy he quedado por fin con Max! ¡Y esta vez nada podrá chafar mi cita de amor! ¡Y yo esta tarde voy a un parque de perros! ¡Correré sin parar y me ensuciaré de tierra! ¡Yu-hu! ¿Y tú, Nuno? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no paras quieta? ¡Abrí! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡No puedo parar de temblar! ¡Emergencia! ¡Siempre que le pase algo a vuestras mascotas, ya mata el veterinario! ¡Sí! ¿Con el veterinario? ¡Ajá! Pues mira, a mi gatita le pica mucho el cuerpo. ¿Sí? ¡No! ¡No puedo! ¡Que tiene pulgas! ¡Pues nada! ¡Encerrados en casa! ¡No! Hermanitas, animaos, así podremos jugar a que os gato, juego con vuestras colas y os mordirte a las orejitas. ¡No! ¡No! Tranquila, chicas, lo tengo todo controlado. Yo solucionaré este problema. ¡No! ¡Qué poca confianza tienen en mí! ¡No! 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 ¿Estas casas están todo el rato llorando? ¡Pues me da igual que no confíes en mí! Porque con este spray antidichos eliminaré las pulgas de Nuno y podréis salir de casa. ¡Auro de inalte! Se viene un desastre descomunal Listo, con todo ese spray es imposible que haya sobrevivido ningún bicho Pues parece que el spray papi no funciona muy bien ¿Cómo va a funcionar? Si es para atraer bichos y no para ahuyentarlos ¿Cómo? Spray atrae bichos Tranquilos, porque de este problema os sacaré yo Con esta pistola la hace super mega potente Eliminaré a todos los bichos de un solo disparo ¡No, Mimi! ¡Esa pistola no! ¡Vaya! ¡Parece que esta pistola hace gigante las cosas! ¡Oye! ¡Ahora ese bicho tiene el tamaño de un perro! ¡Dame la patita, Bobby! ¡Muy bien! La familia está muy mal de la cabeza ¡Me toca! Os voy a demostrar cómo se soluciona este problema Con este aspirador de última generación Aspiraré a todos los bichos y así me libraré de ellos en pocos segundos ¡Toma! ¡Ya sois todos míos! ¡Ya sois todos! ¡Tasha, Barra! ¡Tasha, Barra! ¡Tasha, Barra! ¡Uy! ¡Perdón, perdón! Es que me he emocionado un poco ¿Ya he acabado con todos esos bichos? ¡Tasha! ¡Ahora están más enfadados! A los bichos parece ser que no les gusta que le echen aire a toda potencia ¡Pero si esto aspira! ¡Oh, no! Le he dado al botón que no era ¡Parece que no soy el único que sus planes no le salen bien! Bueno, parece que los bichos ahora son muchos Algunos son gigantes y encima están enfadados En resumen, estamos perdidos No pasa nada, Family Yo sí que os sacaré de este problema He comprado un producto anti-bichos para mascotas Y os lo acabo de poner mientras hacíais el... ¡Oye, no te pases, eh! Papi, ¿nos ha llamado tontos? ¿Papi? ¡Los gatos son super astutos! Como veis, estamos protegidas Y los bichos siguen al oler el producto anti-bichos para mascotas Pero... ¿Por qué me miras, Nunu? No me digas que yo no tengo ¡Preguntante anti-bichos! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Ayuda! Papi, ¿cuánto falta para Navidad? Aún queda unos días, Mimi Papi, ¿cuánto falta para Navidad? Ya casi ha llegado, pero aún falta un poco ¡Papi, ¿cuánto falta para Navidad? ¡Ay, qué pesadas son! Ya habéis conseguido que me falte y que me vaya de aquí ¡Pesadas! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha puesto! Sí, solo le hemos preguntado 122 veces cuánto faltaba para el día de Navidad Si Santa Claus nos adelantara aunque sea un regalito No estaríamos tan pesadas Venga, chicas, cantad conmigo ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! Hmm, ¿quieren que Santa les adelanta un regalo de Navidad, no? ¡Pues os vais a enterar pesadas! ¡Jejeje! ¡Hermanitas! ¡Ese es Santa! ¡Sí! ¡Y trae un regalo súper gordo! Hmm, ese Santa Claus me da mala espina No me fío mucho, pero... ¡Queremos un regalo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Solo es una araña de juguete horrorosa! Sí, y encima ni se mueve A ver... Sí, es una araña muy fea ¡Ey! ¡Ah! ¿Se ha movido? No, espera, cosa mía ¡Ah! ¡Dasha se ha movido! Tranquila A ver... ¡Nah! Esta araña no se mueve, Mimi ¿Ves? ¡Se ha movido, Dasha! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Pero si era verdad! Tranquila, hermanita ¡Eso, Dasha! ¡Dale duro! ¡Esta araña no! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Oye! ¿Y Nunu? ¿Dónde está? Yo estoy analizando la situación Los perros sois muy brutos ¡Venga, Nunu, vente! ¡No seas miédica! ¡Eso! ¡Qué miédica son los gatos! ¿Mierdica yo? Como yo pensaba Esta araña no parece de verdad ¡Anda, quita! Que no tienes ni idea, pequeñaja Ya verás cuando se mueva ¡Nada! ¡Eso no es de ver... ¡Ah! ¡Sí que se mueve! ¡Se quiere esconder! Tranquilas Yo la atrape... Pues no ¡Mirad, chicas! ¡Está debajo del sofá! Esto es cosa mía Te atrapé, araña del demonio ¡Uy! ¡Qué patas más raras tiene! ¡Nada! ¡Es inofensiva! ¡Ah! ¡Se vuelve a escapar! ¡Yo le corto el paso por aquí! ¡Mimi! ¡Vigila que no se escape por allí! ¡No! ¡Que se escapa de nuevo! ¡Mimi! ¡Yo paso! ¡Me da mucho miedo! ¡Pues ahora va por ti! ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡No me deje en paz! Creo que se ha enamorado de Mimi ¡Mirad! ¡No para de perseguirla! ¡Pues desde aquí no me podrás atrapar! ¡Ni a mí tampoco! ¡Ah! ¡Que ayer me ayudé! ¡A mi hermanita perruna la dejas en paz, araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nu no me está defendiendo! ¡Ya te lo has creído! ¡A mí me es solo mala como yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡La tonta se ha tirado! ¡Oye! ¡Eso parece un juguete, ¿no? ¡Me temo que sí! ¡Seguro que esto es cosa de Sergio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya susto se ha ven pegado! ¡Papi! ¡Algún día estas bromas se volverán contra ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguro es Navidad y todo! ¡Es posible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!